Educafín continúa apoyando a jóvenes para que día a día sigan construyendo historias exitosas. Soy Liz Méndez, estudiante de negocios internacionales en el TEC de Monterrey, originaria de León, Guanajuato. Tu primer contacto con una institución como Educafín fue por una convocatoria en la cual tú resultaste ganadora con Ayesec. Háblame sobre esto Liz. Bueno pues la convocatoria la vi en línea porque una amiga me la recomendó y dije ok voy a aplicar, se ve muy interesante. Fue un poco difícil conseguir todos los documentos pero vale la pena. Y al ganar esta convocatoria y al ganar este viaje a Brasil, pues platícame cómo fue esa experiencia de viajar a otro país. Bueno pues estuve seis semanas en Brasil en una ciudad que se llama Lorena, una ciudad muy muy pobre haciendo voluntariado social con niños. Fue algo muy padre porque ellos no iban a la escuela, entonces nosotros les dábamos clases de inglés, de matemáticas, de derechos humanos. Además de que les platicábamos de nuestra cultura. Fue muy muy enriquecedor. Tu experiencia personal ya que llegaste aquí a la ciudad, ¿cuál fue? Pues aprendes a apreciar mucho más tu país porque te das cuenta que es un país maravilloso. Aprendes pues a ver también, o sea, de que las personas que menos tienen son las que más dan y que tienes que retribuirle eso y aplicar todo lo que aprendí en Brasil, en México. Llegando de tu viaje, no pierdes contacto con EducaFin. Al contrario, sigues trabajando en conjunto y aparte hay un evento a nivel nacional en el cual tú eres la coordinadora y de las organizadoras que se llama Hackathon. A ver, platícame. Bueno, pues es nuestro tercer evento que se llama Hackathon Fintech. Junto con Guir, que es Grupo Emprendedor de Alto Rendimiento, estamos organizando este tipo de eventos que impactan a más de 120 personas. Y pues llegué con EducaFin y les platiqué de, oye, este evento va a estar muy muy padre. Va a ser para toda la historia de Guanajuato porque no colaboran con nosotros. Y luego, luego nos dijeron, sí, nos interesa muchísimo y pues nos apoyaron con becas para más de 70 estudiantes, además para que todo lo que necesitábamos. Oye, ¿y cuántas personas participaron contigo en el Hackathon? Bueno, pues somos 12 personas, que son los integrantes de Guir, que todos somos estudiantes del TEC de Monterrey, con muchas ganas de impactar a la sociedad. Hackathon es una iniciativa estudiantil que surge para resolver problemáticas a través de la programación. Hemos organizado tres Hackathons en el estado de Guanajuato, cabe mencionar que son los primeros. En la última edición Fintech, nuestros ganadores recibieron un viaje a la NASA a través de EducaFin. Con este evento logramos juntar a más de 150 chavos de diferentes universidades del estado y creando equipos multidisciplinarios, pues que solucionaran problemáticas relacionadas a finanzas. Y así logramos crear en los chavos una semilla de emprendimiento y de innovación. Bueno, para finalizar, quisiera que le dijeras a la gente que te ve. Pues lo sencillo que es contactarse con una institución como EducaFin y obtener sus beneficios. Anímense, es una experiencia muy, muy padre. Si tienen algún proyecto que necesitan apoyo, no duden en contactarlos. Siempre están en la mejor disposición. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!